a ti. ¿Cómo estás? Saludos. Carmen, buenos días. Pues con el presidente de los Estados Unidos nuevamente en graves problemas. Y es que se ha dado a conocer y la Casa Blanca lo confirmó que durante la reunión del G20 en Ámsterdam el pasado 7 de julio, Trump sostuvo una reunión de casi una hora con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que solo estuvo presente un traductor ruso. No hay registro en el gobierno federal de los Estados Unidos de lo que conversó el mandatario estadounidense con el ruso. Se han dado detalles de esa plática, Carmen, que se llevó a cabo en el marco de la cena que ofreció Angela Merkel, la carciller alemana, a los integrantes del G20. Varios de estos, según el periódico The New York Times, se declararon sorprendidos de que Trump se levantara de su silla y se acercara a la de Putin para hablar cerca de una hora. Imagínate la envidia que tuvieron algunos presentes en esa cena. Se dice que un mandatario copetón pudo sentir envidia de la buena Carmen de ese encuentro. La Casa Blanca está reaccionando de manera pues ya tradicional, criticando a los medios de comunicación, señalando que no hay nada secreto, que simplemente esa plática se extendió y que los medios de comunicación están exagerando lo ocurrido. Sin embargo, en el propio Departamento de Estado, varios diplomáticos, aunque reconocen que Trump como presidente tiene la prerrogativa de conversar con quien quiera y de esa manera, es muy grave que por parte del gobierno estadounidense no se tenga registro de lo que conversó Trump con Putin. Y esto, sin duda, Carmen, abre nuevas interrogantes y muchas dudas respecto al caso de Rusia y su intervención cibernética en las elecciones presidenciales del año pasado. Ni más ni menos. Pues sí, vaya asunto el que registras aquí, Jesús Esquivel. Y bueno, pues si le quieres agregar algo a este reporte de cómo se le complica las cosas a Trump en estos momentos, está lo que publicó The Wall Street Journal, este tema de que le está alquilando al gobierno de los Estados Unidos un espacio para una oficina militar del Departamento de Defensa. Y bueno, pues está cobrándole la Torre Trump al gobierno de Donald Trump una renta bastante alta. Se informa por parte de The Wall Street Journal que está pagando más de 130 mil dólares al mes en alquilar este espacio en la Torre Trump de una oficina militar, según se puede revisar en este diario. Los documentos del arrendamiento obtenidos por The Wall Street Journal mostraron que el gobierno acordó pagar 2.39 millones de dólares por un espacio de 3.475 pies cuadrados desde el 11 de abril del 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018 por encima del precio del mercado de apartamentos de lujo de tamaño similar, según las informaciones que se están dando a conocer en este momento. Así que bueno, ese tema también es explosivo. Jesús, no sé qué piensas. Seguramente, y la Casa Blanca tendrá que dar detalles y el Pentágono al respecto, porque Carmen es precisamente el Departamento de Defensa el que más presupuesto recibe de parte del Congreso Federal. Y suena increíble que esté rentándole en la Torre Trump en Manhattan un espacio al presidente de los Estados Unidos, quien recordarás antes de asumir la presidencia, dijo que todos sus acuerdos que tenía con subsidiarias o directamente con el gobierno federal serían gratuitas. Y lo que revela el Wall Street Journal, como lo mencionas, demuestra que hasta en eso Trump no ha sido claro o por lo menos hasta el momento. Vamos a esperar a ver qué dice la Casa Blanca de todo esto, porque a Trump le está lloviendo y le está lloviendo granizo. El día de ayer, Carmen, pues viste que los legisladores republicanos en el Senado tuvieron que claudicar en un esfuerzo más, en siete años ya, por revocar la reforma de salud aprobada en el gobierno de Barack Obama, conocida como Obamacare. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado ni siquiera contaba con los 50 votos necesarios para iniciar el debate en la Cámara Alta y tuvo que simplemente renunciar al proyecto de ley. Ahora el mandatario estadounidense ha dicho que su estrategia va a ser que Obama que caiga por su propio peso, que va a fracasar y que será entonces en ese momento cuando los demócratas que no apoyaron a los republicanos se acerquen a estos últimos para negociar un proyecto de ley en reemplazo a Obamacare. Pareciera, Carmen, que la sombra del presidente Barack Obama sigue persiguiendo a los republicanos que prometieron antes que Trump acabar con esta reforma de salud que le ha dado seguro a por lo menos 20 millones de estadounidenses que antes no tenían y con eso cuentan con la garantía de que en un caso de emergencia sean recibidos en los hospitales, Carmen. Ni más ni menos. Oye, y para cerrar, Jesús, ¿qué me dices de esta disposición que anuncia Comunicaciones y Transportes en México sobre que a partir de este miércoles van a iniciar la revisión de dispositivos electrónicos como medida extraordinaria de seguridad para los vuelos de México a Estados Unidos? Así que bueno, pues está la autoridad mexicana pidiéndole, sugiriéndole a los mexicanos y mexicanas que viajen a Estados Unidos que lleve la menor cantidad de aparatos de este tipo en su equipaje de mano y se sugiere que el equipaje pues se lleve lo menos posible de este tipo de aparatos en caso de ser necesario llevarlos que estén conscientes, dice México, de que deberán someterlos a revisiones de seguridad y presentarlos por separado del resto del equipaje y sin funda o protección de ningún tipo. No sé hasta dónde va a ser la revisión. ¿Tienes idea, Jesús? Pues mira, lo que está haciendo el Departamento de Seguridad Interior y es en cumplimiento de una de las promesas de campaña de Trump es someter a un gran escrutinio a todos los extranjeros o personas que llegan a Estados Unidos procedentes de otros países en el tema de los aparatos electrónicos. En este caso se refiere a aparatos más grandes, perdón, que un teléfono celular, es decir, un iPad o una computadora que tendrán que ser sometidos en una caja distinta de donde se pone el resto del equipaje de mano para revisar en estas máquinas de rayos X. Esto regularmente se hace ya en los Estados Unidos desde hace tiempo, Carmen, incluso en los viajes nacionales. Tienes que sacar la computadora y ponerla aparte, en una caja aparte. No se hace con los iPads, pero pues ahora para este caso a las personas que lleguen de nuestro país a los Estados Unidos tendrán que estar bajo este escrutinio que ya había sido anunciado hace tiempo por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior. Es simplemente un requisito que requiere más tiempo. Hay que llegar con bastante antelación al aeropuerto para someterse a este tipo de escrutinio. Y Carmen, al momento sí va a causar molestia, pero con el tiempo te acostumbras. Recordarás, después de los ataques terroristas de 2001 a los Estados Unidos, el hecho de quitarse los zapatos, el cinturón, causó mucha molestia a los viajeros. Y ahora ya es algo común. Llegas a formas en las filas de revisión y ya por inercia vas sin zapatos y con el cinturón en la mano. En el caso de nosotros los hombres y de las mujeres también con los zapatos en la mano para que te revisen. Eso va a ocurrir con las computadoras. Esa es una de las medidas de seguridad. Y te insisto, aquí en los Estados Unidos se llevan a cabo. Pues ahí están estos temas. Jesús, te agradezco muchísimo que los platiques y los informes en este espacio. Un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, Carmen.